y se fueron las participantes de la quinta competencia en Golden Gate Fields retrasó la tordilla Blue Breeze, se queda en la última posición viene a buscar la punta What Was This Is Now en el segundo puesto se coloca Time To Smile para el tercero Trey Count en el cuarto lo hace Strins Blaze para la quinta posición Lucky Lockett y se quedan en los últimos dos lugares Jersey Start y Blue Breeze 22-1 es el parcial para el primer cuarto de Milla What Was This Is Now está en punta por fuera en el segundo acecha Trey Count para la tercera posición se moviliza Lucky Lockett en el cuarto se queda Time To Smile más atrás desde el fondo busca acercarse la número 5 Jersey Start penúltima Strins Blaze sigue última la número 3 Blue Breeze ingresan a la recta decisiva 46 exactos el parcial para la media milla tomó la punta la número 6 Trey Count Trey Count está en punta se queda en el segundo What Was This Is Now para el tercero avanza Jersey Start pero muy tarde se les viene Trey Count la favorita con Epifanio García Trey Count en la segunda posición Jersey Start para el tercero What Was This Is Now cuarta Blue Breeze quinta Lucky Lockett y Administración Asian to Member Electro con Epifanio García Trey Count y una gran abonaticles de Ahestima y unaellsña y una gran geçería entre las listas de las listas de de que se deben cho